¿Estás cansado de no tener diamantes para poder comprar tus cosas? Pues te traigo esta maravillosa página que se llama G-Cars Vamos a poder conseguir pases, élites, diamantes, personajes y skins totalmente gratis Como vamos a poder conseguir miles de juegos mágicos para nuestros trajes Y todo esto lo vamos a poder conseguir totalmente gratis entrando al link que estará en la descripción Así que vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te acuerdas la que vimos el otro día? ¡Bellísima! ¡Sí, como la que se hace linda! ¡Ay, ya! ¡Bien largo! ¡Ok, vamos a grabar! ¡Panda! ¿Listo, chicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué te tardaste tanto? Bueno, porque unos tienen que tomar su tiempo, ¿eh? ¿Ya comieron ahí? ¡Sí! Listo. Cuadrando, cuadrando luz. ¿Tú presentas? Está como frío, ¿verdad? ¡Uy! ¡Demasiado hombro! ¡No, mamá! En nuestro apartamento... ¿Y hambre? ¿Y hambre? ¿Deberíamos de comer algo ahorita? Sí. Yo comí, pero yo te acepto la comida. Sí, no, pero después de grabar... Bueno, exacto. Vamos a comer un postre. ¡Ay, cielo! ¿Listas? Entonces... ¿Toma? Yo creo que sí. O sea, nos va a dar chances porque hay que grabar ahí un bastante. Sí, hay que grabar allá. Sí, tenemos una cita ahorita. Exacto. ¿Grabar mañana? No, no, pero o sea, vamos a presentar y después... ¡Esto se va a poner feo! ¿Listos? Ya me presentas tú. ¿Listos? 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 Cuadrando, cuadrando luz... ¿Listos? ¿Se envió? Está como frío, ¿verdad? Sí, está demasiado frío, no. Sí, está demasiado frío. ¿Y hambre? ¿Deberíamos de comer algo ahorita? Sí. Yo comí para... ¿Yo te acepto la comida? Sí, no, pero después de grabar... Bueno, exacto. Vamos a comer, vamos a comer un postre. Sí. ¡Ay, cielo! ¿Listas? Yo creo que sí, o sea, nos va a dar chances porque hay que grabar bastante. Gracias por ver el video.